1, 2, 3, a ver qué pasa, se abrieron, largaron amigos los participantes, la salida mala para Wyoming, mala para el Gran Renzo, mala para Mercurio, ya robó el Jockey Dayzone, peligrosísima la robada y a la vez le dieron al caballo por Quijote que ahora viene avanzando, Sátiro va a hacer su carrera, va a ir a la punta, se fue, Winkris viene al segundo, al tercero avanza Mister Omar en el cuarto, corre por la parte exterior de la pista ya, por Quijote montado en el quinto, viene avanzando, Camón Prince, señor Llanero en el sexto, Bocelli en el séptimo, luego corre Mercurio, después está avanzando por la parte central, Emigrante seguido del Gran Renzo, en los últimos lugares, Wyoming con el caballo Don Manzur, está al frente, Sátiro, se escapó Sátiro y por dentro hizo un sinjinete, en el tercero avanza Winkris, en el cuarto viene corriendo por la parte central de la pista, el caballo por Quijote con Sátiro, Sátiro, crecido Sátiro cuando entran a la recta decisiva, lo viene a buscar por Quijote en 46.2 para 800 metros, por Quijote, derró la baranda, vámonos Rosillo en contra de Sátiro, la jugada perfecta de la bomba hípica, vamos por la parte interior por Quijote, dame Carlos Bellio lo dividiendo por Quijote, está emparejando, Sátiro se defiende, está pasando por Quijote, es ese regalo del club del Jet, Douglas Valiente, 2-20 el ganador, segundo Sátiro, la jugada perfecta de la bomba hípica, tercero señor Yanero, cuarto Winkris, quinto